Cada vez que participo de estos actos, que gracias a Dios en el último año hemos tenido muchos, siempre digo que no hay momento más grato que poder entregarle las llaves de su casa a un argentino, a un argentino, a una familia. Porque claramente la certeza de tener un techo que cobije a una familia da mucha tranquilidad, saca mucha penulidad de encima, saca mucha preocupación de encima y permite proyectar un futuro con una tranquilidad distinta. Con lo cual, yo estoy muy contento de lo que venimos haciendo en el Gobierno Nacional. Con estas casas ya hemos superado las 61.000 casas entregadas, casas que construimos muchas veces de cero y muchas veces tuvimos que recuperar del abandono en que habían quedado. Como estas casas que eran en el abandono muchas obras públicas. Y tuvimos que recuperarnos en un tiempo muy difícil. Dense cuenta ustedes que llevamos 3 años de gobierno, 2 años nos ocupó una pandemia y 1 año nos afectó una guerra. Y sin embargo, no hemos paralizado nada de esto, todo ha seguido avanzando, todo ha seguido progresando, todo ha sido trabajo. Hay más de 60.000 casas que ya hemos entregado, hay 70.000 casas que argentinos y argentinas han construido con créditos que son accesibles para ellos, porque nosotros nos creemos, a diferencia de otros, que estos problemas los pueda resolver el mercado. Y por eso desarrollamos un plan de créditos con el Procrear que está permitiendo que hoy se estén construyendo 70.000 familias su casa. Que se suman estas más de 60.000 que ya hemos dado. Pero además, a lo largo y a lo ancho del país, hay 140.000 casas que se están construyendo. Para algunos estos serán números, pero para mí son historias de vida. Alguna vez Bukowski escribió, no es la historia de los pueblos, es la vida de los hombres. Y en verdad que estamos hablando de vidas de familias que están pudiendo acceder a una casa. Cumplir también con un mandato judicial que le dijo al Estado Nacional háganse cargo de darle una vivienda digna a quienes hoy no la tienen y viven en la cuenca del Riachuelo. Y por eso lo estamos cumpliendo con esa manda. Y felices de hacerlo. Felices además de hacerlo en un día que es singular para nosotros, fue el día que Néstor nos dejó. Con lo cual la mejor forma de cumplir con Néstor es esta. Trayendo dignidad a familias argentinas. Este además es un barrio singular. Es un barrio singular. Es un barrio que... Donde la economía popular puso todo su esfuerzo para hacer estas casas. Acá hay muchas cooperativas de la economía popular que han unido su trabajo. Y nos están dando esta casa. Muchos se preguntan qué hacen los de la economía, qué hacen los de la economía... Hacen estas cosas, miren. Hacen estas viviendas. Construyen para argentinos y argentinas que las necesitan. Además, algo de singular tienen las cooperativas que construyeron estas casas. Están mayoritariamente conformadas por mujeres. Mujeres albañilas. Un arquitecta al frente de todo el proyecto. Habla de cómo la mujer se integra al trabajo sin que su trabajo sea discriminado, sea diferenciado. Digo, todas estas cosas en un tiempo donde a veces el desaliento nos gana para darnos cuenta que no debemos desalentarnos, no debemos bajar los brazos, debemos seguir trabajando. Que a pesar de tanto sufrimiento que nos deparó la pandemia, tanto malestar que nos depara la guerra, debemos seguir pensando en nuestro país y seguir avanzando en favor de nuestra gente. Yo les decía que también es un día singular. Porque no tengo mejor forma de despedir de nuestro gabinete a Jorge Ferraresi que entregando viviendas. Y déjenme decirles que Jorge ha sido alguien muy importante en el gobierno nacional estos años. Ahora quiere volver a su Avellaneda, quiere dedicarse a su distrito y yo lo respeto. Jorge es un gran militante, es un gran dirigente y ha sido un extraordinario funcionario. Porque todos esos números de que yo di, las 60.000 casas, los 70.000 créditos, las 140.000 casas que se están construyendo, seguramente no hubieran sido posibles sin el empeño, sin el esfuerzo, sin el compromiso que Jorge Ferraresi puso al frente de este ministerio. Y como nobleza obliga, como nobleza obliga, no quiero dejar de decirlo en público, se lo he dicho en privado, pero no quería dejar de decirlo en público, porque lo merece, porque es un gran dirigente, porque es uno de los nuestros muy valiosos, porque lo pierdo yo, pero lo ganan los de Avellaneda, porque tiene mucho por delante para dar. También parte de su generosidad es dejar a su equipo trabajando con nosotros y por eso Santiago, que es su segundo, lo va a suceder en el campo. Santiago, que es otro intendente, con mucha experiencia, va a seguir el lineamiento, la impronta que Jorge le puso a esta gestión. Yo les pido a todos y todas que estamos viviendo un tiempo singular de la historia. Que por favor, no nos ganen los profetas del odio, que no nos ganen los cultores de la desazón. Que nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer. Tantas veces que hablan que tenemos un pueblo así, un pueblo asá, este es el pueblo maravilloso que construye, que progresa, que piensa solidariamente en otros. Y este es el Estado que quiere acompañar a ese pueblo a progresar, a crecer, a desarrollarse. Nunca olviden que todo esto lo hicimos en el tiempo más ingrato que nos deparó la historia. Y que nunca bajamos los brazos. Y que lo pudimos hacer unidos. Y que debemos seguir haciéndolo unidos. Y que si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos. Así que a todos los que van a acceder a su casa, me llena de felicidad que puedan hacerlo. Les agradezco a todos, les agradezco a todos que nos estén acompañando. A todos los compañeros que están allí con sus banderas, con sus bombos, con sus trompetas, acompañándonos de los movimientos sociales, del movimiento Evita. Mil gracias por acompañarnos. Mil gracias, mil gracias. A todos los compañeros de la economía popular que hacen posible estas realidades, mil gracias por el esfuerzo. Y quise, quise, quise que este acto no termine con mis palabras. Porque no hubiera sido justo. Quiero que este acto termine con las palabras de Jorge Ferrarisi. Jorge, gracias por todo.